Últimamente Está subiendo fotos más de lo normal Y la ropa que te ponen en el mar Y ahora ella Perreo cabrón, eso nadie lo sabía Dentito práctico porque nunca salía O sea, no pudo hacer lo que siempre quería Se enamoró de la calle ahora Le gustó lo malo, el perreo y las pistolas Los parí underground dándole hasta abajo sola Ella se quiso pelear Y yo me la encontré Bailando solita, bebiendo solita, me la robé Le gustó lo malo, el perreo y las pistolas Los parí underground dándole hasta abajo sola Ella se quiso pelear Y yo me la encontré Bailando solita, bebiendo solita, me la robé En todos los parís con la estrella siempre en alta Y yo me la rostro de la calle para terminar mojadita La lista me la robé Palampero de mañana bebé que tú necesitas Un perreo sucio deseo en la placita Después del party nos vamos pa' la playita Ay sí, pa' terminar mojadita Ponme perreo, por favor Hasta que salga el sol Marihuana y alcohol pa' la resaca panador Ponme perreo, por favor Perreo, por favor Ay sí, pa' terminar mojadita